... Primeras luces del día en Madrid, seis activistas de Greenpeace comienzan su ascensión, escalan la fachada sur de una de las Torres Quío... ...para manifestar el rechazo de Greenpeace al Tratado de Libre Comercio Internacional, al PTIP... ...un momento delicado que inmortalizan los curiosos, inmediatamente se despliegan ambulancias, policía y bomberos... ...paso a paso llegan a su objetivo, a 80 metros de altura, donde comienzan a desplegar su mensaje... ...piden transparencia y garantías para los ciudadanos en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio... ...que negocian la Unión Europea y Estados Unidos. Magnifica el comercio por encima de los derechos laborales, de los derechos de los consumidores... ...o de las salvaguardas en materia de medio ambiente. Tras cinco horas de escalada completan su objetivo, desplegar su pancarta de protesta. La acción podría no salirles gratis, con la Ley de Seguridad Ciudadana, la llamada Ley Mordaza... ...escalar un edificio privado podría suponer una multa de hasta 600 euros para cada activista. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.